Música La música que compongo quizás es un poco la mezcla entre la electrónica y las bandas sonoras con el violín y la cuerda en general. Yo empecé a tocar el violín a los 5 años, ahora tengo 28, y fue a través de una amiga de mi madre que también tocaba el violín. Y se ve que yo de bien pequeña me quedé encandilada con el sonido. Y ya empecé a estudiar en el conservatorio de Badalona. Y después he pasado por todos los conservatorios, por el del liceo, el de Barcelona, el Brux. Y el último que fue el taller de músics, que es donde me gradué en la especialidad de jazz y música moderna. Sí, pues bueno, el paso fue que empecé con un grupo que ya no existe, que se llamaba Maras más Libra. Y allí es cuando empecé a investigar un poco con los pedales, y era música alternativa también. Y después decidí hacer el trabajo final del taller de músics sobre la mezcla entre el violín convencional, los efectos de sonido y bases electrónicas. Y ahí es cuando empecé un poco a investigar. Mi pase de composición me guió mucho por las imágenes. Hay una canción, por ejemplo, que es del videoclip de un músico islandés que se llama Ola Furat Nals. Y bueno, las imágenes que hay en ese videoclip me inspiraron mucho a hacer canciones. Y siempre me baso en imágenes o en sensaciones, en estados de ánimo. Me gusta la música melancólica, por así decirlo. Y bueno, voy probando un poco por intuición, aunque tengo bastantes conocimientos musicales por todo lo que he estudiado. Pero quizás la composición es bastante intuitiva. Pues nada, simplemente lo que pretendo es dar momentos inolvidables, por así decirlo, que cada uno conecte con sus sensaciones o sus sentimientos y que le produzca algo, aunque sea tristeza, alegría, lo que sea, pero que produzca alguna sensación. Y eso mezclado con las visuales que hace Plot, que bueno, le dan, claro, la música es instrumental, no hay voz, quizás aquí no se ve tanto y quizás estas imágenes ayudan a que se exprese todo un poco mejor. ¡Suscríbete al canal!